hola bienvenidos a cosas de casa qué tal estáis mi querida familia bien pues hoy vengo con una comprita y os voy a explicar un poquito porque estos días pues lógicamente no os he podido hacer en grabar la compra y es porque hace casi dos hoy dos semanas que no salimos de casa desde el jueves de hace dos semanas y la única persona que sale de casa es mi marido a comprar estrictamente lo necesario del supermercado que tenemos más más cercano y por eso no se puede grabar compra porque han sido cositas vueltas que nos iban haciendo falta después de este tiempo nos hacía falta un poquito más de compra y por eso hemos ido a hacer la compra al mercado porque bueno es un poquito no es grandota pero bueno es importante entonces bueno os quería enseñar un poquito y comentaros un poquito con las cosas que hay y lo más importante quiero enseñaros ciertos ingredientes o elementos para poder hacer muchos platos tirando con lo que tenemos en casa la cosa es la costa de enseñaros esta compra hoy porque con cuatro ingredientes básicos podemos hacer un montón de platos y lo estaréis viendo ahora cuando os véis quedando sin alguna cosa como tenéis el frigorífico de la despensa entonces bueno pues por eso he querido venir y enseñaros la completa para poder daros esas ideas de cómo aprovechar cada alimento que tengamos en casa por otro lado quiero agradecer porque ya veis que estos días os estoy animando y aconsejando que estéis tranquilitos pero también quiero agradecer a todas esas personas que estéis cuidando por nosotros por las personas que estamos bien en casa porque gracias a ellos estamos bien por ejemplo el otro día me escribió una suscriptora que desde aquí te mando un besito muy fuerte que me dijo que era que ella tenía que ir a trabajar todos los días porque era panadera bien y yo la dije digo yo para mí en mi alimentación no hay un menú bueno si no tengo pan a mí me encanta comer con pan y gracias por ejemplo a esta persona como el resto de sus compañeros por ejemplo del gremio pues tenemos un trocito de pan cada día en nuestra mesa sin salir de casa entonces también son son una profesión que hay que agradecer mucho así como por ejemplo repartidores reponedores supermercados que están abiertos y podemos comprar estos alimentos todas las personas que estáis trabajando bueno por supuesto los médicos que ya todo el mundo salimos a a las 8 de la tarde aplaudirlos pero bueno médicos policías bomberos ambulancias las personas que nos están limpiando la ciudad que pasan continuamente con los productos de limpieza para que no nos contaminemos cuando tengamos que salir por obligación entonces bueno pues es que hay tantas profesiones que hoy en día siguen trabajando las personas que nos están dando esos alimentos a los supermercados no sé yo a todos deberes que me quiero dejar a nadie por eso no quiere decir todas las profesiones pero agradeceros que gracias a vosotros nosotros desde casa aunque estemos sin trabajar aunque estemos que mucho tiempo que no sepamos amor que hacer pero gracias a ellos la vida dentro de lo que cabe sigue su rumbo sigue seguimos con esta rutina y tenemos ese bienestar que dentro de lo que cabe podemos tener bien pues voy a comenzar por la parte del congelado ya sabéis que siempre comienzo por aquí y os voy a enseñar un poquito lo que he comprado porque estas compras son un poquito diferentes a lo que suelo comprar aunque muy parecidas en casi todo pero bueno como decía al principio quiero tener varios platos para varios días entonces la mejor manera de no salir de casa es tener prácticamente de todo y poder hacer varias comidas con distintos aliños guarniciones etcétera bueno pues comienzo por el ajo troceado ya sabéis que es de las verduras que siempre compro bueno hortalizas entonces bueno pues he cogido tres para tener de sobra sale a un euro con nueve céntimos y como siempre lo aconsejo viene súper bien tenerlo en casa cortadito nos saca de muchos apuros aunque tengamos ajo fresco si queremos si nos gusta más pero bueno tener a un paquetito de ajo picado la verdad es que viene muy bien salen todos buenos no rancia el plato ni la comida que vayamos a hacer entonces bueno pues siempre lo aconsejo como os digo un euro de 0,9 y vienen 150 gramos bueno qué más esta vez he cogido también carne de mejillón ya sabéis que yo los mejillones siempre los compro en sus mallas pero cuando tengo un paquetito de fideuá lo que hago es comprar esta carne de mejillón porque ya me habéis visto alguna receta que hago fideuá con mejillones con salsita de tomate picantita que le da un toque muy rico y por eso me gusta tener son 275 gramos que cunde muchísimo o sea para por ejemplo una fideuá de cuatro personas o sin chais a comer mejillones os puedo decir y sale bastante bien de precio sale por dos euros veinte creo recordar y como sigo 275 gramos también es un recurso muy bueno es un paquetito que no ocupan el congelador y podemos hacer un montón de platos con ellos y ya sabéis mi opinión sobre los mejillones que es una carne de que hay que comer y ya habéis visto algún vídeo que os he aconsejado os he dicho todas las propiedades y por eso nunca fallan después el preparado de paella que siempre compro como ya sabéis vienen 685 gramos vale cuatro euros con cinco céntimos y como os digo podéis hacer un montón de platos con ello desde una sopa de marisco humilde como ya os puse también en el canal una paella rápida se hace súper bien tiene un sabor muy muy bueno además es muy buena cantidad para hacer una paella por ejemplo para cuatro personas y bueno también es otro recurso súper fácil que tener en el congelador y poder sacarlo en cualquier momento en estos días y hacer un una rica paella cuando a lo mejor no podemos tirar de productos frescos porque no hemos conseguido salir o etcétera bueno pues eso por otro lado también verduritas las judía plana vale un euro cinco céntimos y es un kilo como veis y como os he dicho más veces pero bueno si sois nuevos por aquí me gusta enseñaros los ingredientes son judía verde plana sin más podéis acompañarlo con patatitas con zanahoria hacer una ajada echar por ejemplo bacon o jamón o atún hay personas que echan atún después de haber cocido con una patatina un huevo cocido o sea se puede acompañar de un montón de cosas incluso como una guarnición tener al congelador como os digo estos días pues viene también genial al igual que la coliflor viene un perdón si os dije el precio la coliflor también es un kilo vale un euro 29 y los ingredientes es también coliflor como veis lo mismo cocida con bechamel con zanahoria con patata como guarnición hacer un pastel por ejemplo de coliflor o sea tenemos un montón de opciones yo he cogido dos también para tener para más ocasiones si os dais cuenta en estas cuatro cocinas de momento podemos sacar una dos tres cuatro y cinco comidas o sea tenemos prácticamente una semana cubierta solamente con estas cuatro cosas del congelador después patatas que vienen ya con el corte por ejemplo grueso tradicional yo creo que en las compras me habéis visto un poquitas veces estas bolsas no sólo comprar porque yo las hago en casa que nos gustan más caseritas pero en caso de quedarme sin patatas prefiero si voy a hacer un día patatas fritas prefiero tirar por ejemplo de esta bolsa que tirar de las patatas que tenga ya en casa yo mis mallas de patatas que siempre compro son de cinco kilos y a veces que compro dos sacos para una semana o sea diez kilos entonces antes de quedarme sin esas patatas para hacer otros platos por ejemplo pues prefiero tirar si voy a freír de estas y es un ahorro que tengo en no consumir las otras patatas frescas vale las patatas valen 189 los dos kilos de acuerdo vale pues voy a seguir enseñando el resto de la compra así recojo esto y os enseño la parte fresca bueno pues ahora os voy a enseñar la parte de los frescos que también son un montón de opciones para un montón de platos para bastantes días ya lo veréis ahora bueno pues comenzamos con las patatas como siempre cojo la mallita como veis de cinco kilos estas salen a 485 después hemos cogido digo hemos porque siempre digo la costumbre pero angelito ha cogido tres calabacines estaban a 1 59 y costaron 80 céntimos no perdón 1 61 los 80 céntimos son estos 6 pimientos que también están a 1 59 y pensaban 506 gramos por lo cual han costado 80 céntimos esos tres calabacines pesaron un kilo 14 gramos también que se me había olvidado enseñaros hemos cogido estas bananas que estaban a 99 céntimos pesaban casi unos 600 y ha costado 1 55 también para tener un poquito más de piezas de fruta y me gusta siempre tener plátano a mano en este caso banana porque el plátano está bastante carillo entonces pues hemos cogido banana por eso vale bueno ya sabéis mi opinión como siempre que siempre os voy a aconsejar procurar comer productos siempre de que podamos de aquí de nuestro país bueno seguimos también he cogido un poquito de de champiñones esta vez hemos cogido el de bajada de precio estaba a 4 29 el kilo está bastante bien dentro de lo que cabe y pesaba casi medio kilo 458 gramos este nos ha costado 1 51 con la bajada como veis hemos agarrado 45 céntimos está bastante bien y es una guarnición para mí perfecta para cualquier plato de carne pescado verdura siempre unos champiñones la verdad es que vienen súper bien y si podéis comprar los frescos pues mucho mejor después hemos cogido estas mallas que están más caras que las de costumbre pero como es lo que había en el mercadona pues mi marido tiene que coger estas sale a 250 los dos kilos entonces bueno nunca las había probado las voy a probar a ver qué tal están pero bueno así que se nota la diferencia de precio pero en estos casos como suelen estar los supermercados tan barridos pues necesitamos cebollas pues al final tenemos que comprar como nos las quieran poner que después tres piezas de lomo hemos cogido como veis por lo mismo porque nos libra de tres platos y podéis hacer un montón de cosas con ello podéis hacerlo entero tipo guisado con verdura en el horno hacer filetes a la plancha rebozados empanados después podéis trocear podéis hacer por ejemplo patatas con trocitos de carne arroz con también trocitos de carne o simplemente troceada y hacéis un adobo por ejemplo y podéis hacer unos pinchos morunos hay mil opciones con un trocito de lomo sale muy bien de precio se conserva muy bien en el frigo no se aguanta bastantes días y si no congelamos y lo tenemos más tiempo todavía por eso siempre os lo aconsejo y como os digo con tres piezas tenemos para otros tres días fijaos en la cantidad de opciones que se estudiando bien pues está a 399 el kilo y este pues como pesaba 880 gramos me ha costado 351 este era más pequeñito pesadas 360 y ha costado 3,3 céntimos y este último 342 salud cariño y salud di hola por lo menos hola buenos días vale que luego no dices nada y mira ya ya aparte tienes que hacer una recetina venga pues a ver aplícate te acabo de mandar una cosa ves ala 857 gramos y 342 como os decía fijaos cuando cogeis estas piezas de lomo que tenga que sean altitas vale porque luego aunque limpiemos la parte del tocino pero que sean altas porque así podemos hacer más cocinas también podéis hacer el tipo cachopo que os hice la última vez y que parece que os gusta también mucho relleno de jamón queso y pimiento ves pues es otra opción de otro plato después hemos cogido más y lomo en esta ocasión también hemos cogido dos paquetes por si acaso para tener porque no se estropee y por tenerlo en el frigo y he dicho más señor ah no perdón más señor finas lonchas 500 gramos y vale 2,9 céntimos entonces bueno pues para tener siempre pues queréis hacernos un sandwich una pizza no sé cualquier cocina pues por menos tener un poco de embutido que sepamos que no se vaya a estropear después unas salchichas que también lo mismo ya sabéis que no suelo coger pero bueno para en estas ocasiones tampoco para un día pues hacer unos perritos o fritas con patas fritas por ejemplo 1,45 y vienen cuatro paquetes por tener no pasa nada y nos puede sacar de muchos apuros bueno aquí están también nuestras amigas mis amigas las costillas adobadas que también sabéis que me encantan y aquí tenéis también dos platos y yo en este caso como veis he cogido hemos cogido dos os enseño el peso 334 euros porque están a 3 90 856 gramos y 3 21 822 a mí me encantan son costillas adobadas ya sabéis mi opinión de ellas pero bueno si sois nuevos os lo digo salen súper tiernas con muchísimo sabor están riquísimas y podéis hacerlo de varias formas bueno esto es una doble capa de acuerdo vienen dos filitas entonces podéis hacerlas fritas podéis hacerlas en el horno con arroz por ejemplo un arroz con costillas unas patatas guisadas con costillas añadírselo a unas alubias blancas a unos frijoles pintos a unas lentejas podéis tener mil ocio al cocido a unos garbanzos o sea también es otra forma de acompañar cualquier legumbre por ejemplo con unas costillitas y el precio súper bien pues estas dos también para estas semanas después hemos cogido el yogur natural de caña que también me encanta ya sabéis que a mí que más me gusta ser el lidl pero bueno como una opción pues hemos cogido este y este son seis jugures y sale a 74 céntimos como os digo bien en seis después hemos hemos cogido dos de queso de untar suave vale un euro y vienen 300 gramos sale también muy bien un par de tener un par de brindis estos de tarrinas en el frigo porque para cualquier cosa cualquier tostada un postre que queramos hacer para dar jugosidad a un plato entonces bueno pues parece que no pero tener una tarrina también nos puede aportar bastantes ideas a la hora de hacer un plato una cena una merienda un desayuno e incluso un almuerzo vale y sale como veis bastante económico después hemos cogido guacamole como vistes en la compra en la anterior compra de mercadona 15 compré el bote pequeñito no lo había probado como está tan de moda quise probarlo porque jolín digo a ver que me estoy perdiendo y bueno la verdad es que nos ha sorprendido tanto 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 que esta vez angelito ha cogido el brick grande el de medio kilo sale por tres ahora os lo digo por 3 29 sale bastante en gramos por ejemplo que el brick pequeño de 200 gramos ese o sea nos sale en precio nos ahorramos 100 gramos vale entonces si coges el brick grande lo único que hay que consumir en el día el guacamole se consume en 24 horas acuerdo una vez que lo abráis tened mucho cuidado porque pues como cualquier parte de fruta o verdura fresca que tengamos abierta y más cuando está trituradita pues se puede estropear y se oscila entonces bueno nos ha encantado yo no sabía cómo estaba de sabor y nos gusta a todos tiene como un saborcito como ajo que le da un sabor muy rico y luego a la hora de untar una tostada le da una una textura muy muy rica a esas tostadas claro y como nos ha encantado pues hemos repetido 3 29 si no se os lo había dicho y por aquí os he enseñado todo yo creo bien pues voy a enseñar el resto de las cositas bien pues ahora os voy a enseñar el siguiente de las cosas lo siguiente de las cosas pero antes de escribir una cosita comprad con moderación comprad cosas que os podáis usar mucho en casa que os haga falta tanto de limpieza como de comida pero no compréis cosas que no son necesarias o en exceso porque todo el mundo tiene derecho a comprar y ya sabemos lo que está pasando entonces bueno pues vamos a pensar también un poquito en los demás que también tienen que comer y comprar y porque muchas veces la mayoría por ejemplo hay cosas que yo no han podido comprar por ejemplo como pimientos del piquillo que además han dicho que no iban a traer durante tiempo entonces bueno pues vamos a intentar y papel higiénico ya sabemos todo el mundo lo que ha pasado como yo veis en esta compra no me ha hecho falta comprar porque compré un paquete hace menos de una semana y todavía tengo o sea no es necesario entonces bueno vamos a comprar con cabeza por el bien de todos por el bien de la economía y por el bien del bienestar de casa porque al final muchos productos se van a estropear productos frescos no aguantan más de dos o tres días en el frigorífico entonces no tiene sentido llenar el frigorífico de cosas frescas que luego podamos no usar y tirar conservas productos no perecederos como los que estáis viendo aquí es necesario tenerlos pero tampoco tener 20 kilos de arroz por ejemplo entonces bueno pues eso que hagamos una compra moderada con cosas que realmente vamos a usar y con las que vayamos a cocinar vale porque entonces no tendría sentido cargar tanto y como he hablado con muchas de vosotras que hemos comentado digo pues es que a lo mejor esa gente tiene siete frigoríficos en casa en el que meten todo y tendrán una cocina de 200 metros cuadrados para llenar todas esas cosas porque si no es imposible vamos a ser realistas vamos a ir cocinando con lo que vamos teniendo con lo que podamos ir comprando para tener todos pues no sé un equilibrio para en todos los sentidos bueno por dicho esto sigo enseñando he cogido pimentón dulce 90 céntimos este sale bastante bien no es el de la vera que es mejor pero bueno son 90 céntimos luego ha cogido también unas aceitunas negras en este caso ha equivocado las ha cogido sin hueso claro que ya sabéis que yo las uso para hacer un cambio entre plato y plato las pongo en un platito con el alineo de cebollita pimentón dulce pimentón picante aceite vinagre y bueno pues eso para hacer ahorita picada están riquísimas pero bueno en este caso son sin hueso a mí me gusta más con hueso tienen más sabor para hacer lo que yo hago pero bueno lo vamos a comer igual luego pimienta negra para reponer en el pimentero 75 céntimos también hemos cogido el azúcar que está a 60 y no no 78 céntimos porque también ha subido es una de las cosas que también han subido después hemos cogido dos de arroz que también nos hacía falta para reponer y también es una de las cosas que nos saca de un montón de apuros antes os dije varios platos con la carne para hacer con arroz y pues es un indispensable que vale 79 céntimos y pues como os digo es un kilo tenemos para a lo mejor dos ocasiones y nos saca también de comillas e incluso de cenas etcétera o incluso de una guarnición por ejemplo después hemos cogido dos brics de tomate frito este es el que siempre uso ya lo sabéis nos encanta porque es muy densito tiene mucho sabor y la verdad es que está bastante rico vale un euro tres brics y hemos cogido como veis dos después hemos cogido el para la vitro que nos hacía falta también si limpies a menudo es muy fácil limpiar la suciedad y cualquier producto os puede venir bien este en concreto vale 2 75 y viene medio kilo después hemos cogido también el jabón de marsella yo siempre he usado este después cambié por el de tapón azul porque una chica me recomendó y la verdad es que me encanta el problema es que no había entonces bueno pues como había este pues hemos cogido este 27 lavados y huele súper bien deja la ropa muy bien y es así de práctico llenamos el tapón lo metemos en la lavadora y nos olvidamos es una combinación perfecta el jabón de marsella los que ya me seguís ya sabéis porque bueno se enseñe los productos de limpieza favoritos que también os dejaré el vídeo por aquí y junto con este suavizante perdón este jabón de lavadora y el suavizante clásico el azul de toda la vida es una combinación que luego la ropa queda súper limpia huele muy bien y a la hora de poner la ropa a gusto o por ejemplo cuando hemos cambiado las sábanas y nos echamos a dormir el día que las hemos cambiado huele súper bien a fresco a limpito y a nuestro nos encanta 80 lavados vale 179 y sale súper bien es concentrado después hemos cogido las pastillas para lavavajillas que es todo en uno vienen directamente así con el plástico va derecho al cajetín porque viene como con un plástico muy fino que es bien agradable entonces no tenemos que tocar la pastilla en el interior para nada y se echa directamente en el cajetín vale 295 y vienen a ver si viene el número de pastillas no lo pone pero son 510 gramos si 30 pastillas pues también sale bastante bien y bueno pues llevando siempre lavavajillas al día y refrescando bien los platos y si hay que dar alguna agüita antes por ejemplo una cazuela siempre nos va a quedar súper limpio y brillante que más bueno pues aquí hemos cogido también naranja coca cola y limón la naranja y la limón vale a 62 céntimos y la coca cola 50 por otro lado hemos cogido salsa ligera que también ya sabéis que yo siempre las maneras las hago en casa muy sencillita simplemente con un huevo aceite y sal y bueno pero de vez en cuando me gusta tener un botecito por si acaso una cosita rápida que hagamos tener entonces vale un euro 20 y la verdad que me gusta esta ligera porque es muy suavecita no tiene exceso a sabor un poco ácido como otras y por eso la usamos y aparte es un tambullo después había que reponer un poquito de pasta que simplemente era esto porque del resto tenemos de todo y hemos cogido simplemente un kilo de espaguetis 75 céntimos deciros que estas dos semanas ha sido imposible encontrar espaguetis ha sido una odisea pero bueno hay supermercados que faltan ciertas cosas y no había manera o sea y ya es un plato que me encanta y por eso me ha dado pena no poder comprar antes bueno continuo con pan familiar el blanco este que siempre ya sabéis que compro 28 céntimos perdón 28 rebanadas y vale 99 céntimos no son 95 céntimos después comidita para miguelito de ternera y verduras normalmente le gusta el salmón y la trucha pero no había entonces bueno pues le va a tocar un poquito con más sabor a carne vale pues son dos kilos y valen dos veinte creo recordar pues no dos treinta y cinco es que me está subida el subidor porque como no había comprado que cuando normalmente las de los precios merecen prácticamente todos pero cuando yo no voy a comprar entonces si han subido ya me bloquea bueno pipas que en casa no pueden faltar y más en estos días como veis hemos cogido cuatro paquetes nos encantan están súper ricas para mí son las mejores de todas ya lo sabéis y bueno pues son doscientos ramos y vale un euro cada paquete para estar súper entretenidos jugando viendo la tele pasando la tarde super bien además es un fruto seco como siempre os aconsejo bueno pues qué más servilletas 200 unidades 90 céntimos y también pues para usar y tirar en casa ya sabéis bueno pues yo creo que hasta aquí os he enseñado todo perfecto gracias ayudanta que tengo a la pequeña apuntándome me va tachando ya la lista de la compra y bueno pues hasta que ha sido todo toda la compra de hoy el precio que nos hemos gastado ha sido 82 euros fijaos qué de cosas hemos comprado para un montón de días para sacar el máximo provecho a cada alimento como os decía que es la mejor forma de cocinar de comer y durante estos días ya es mucho de de pucherito de legumbres de pasta porque vais a estar bien muy bien alimentados no os va a faltar comida nunca en los platos en casa y acompañado con un poquito de carne de pescado etcétera pues vais a tener unos platos geniales bueno pues me despido hasta aquí espero que os haya gustado si sois nuevos para aquí os invito a que os quedéis para seguir viendo pues más cositas que ya sabéis que me gusta hacer como recetas facilitas compra también sencillita y bueno pues más cositas de casa que os voy aconsejando cada día pues eso muchas gracias por estar aquí un día más conmigo os mando un besito muy fuerte para todos y hasta pronto